Inventario 16B40733, el vehículo corresponde a un Ford Focus modelo 2007, color azul, azul cielo. Descansamos a ver que presenta daños en la parte frontal. Pasamos a los daños, el cofre se encuentra descuadrado y dañado. Por el impacto, la fase delantera se encuentra dañada, se encuentra rota, no cuenta con sus rejillas. Rejillas de los faros de niebla, alcanzamos a ver que cuenta con su faro de niebla, se encuentra roto. Su parrilla se encuentra rota, aparentemente el faro izquierdo se encuentra desprendido, posiblemente se encuentre roto. Alcanzamos a ver su rejilla izquierda, suelta y su faro de niebla del lado izquierdo. Pasamos a la parte del motor. Alcanzamos a ver que cuenta con su batería. Portafiltro se encuentra aparentemente en buenas condiciones. Su marco radiador de la parte superior se encuentra dañado. El faro derecho se encuentra roto de la parte superior. Vamos a ver. Su bastidor, aparentemente se alcanza a ver dañado, se alcanza a ver doblado. Igual que el bastidor delantero izquierdo, totalmente doblado. El condensador y el radiador, aparentemente se alcanzan a ver prensados por su refuerzo de fascia. Alcanzamos a ver que cuenta con el nivel. Nivel de aceite, el aceite ya se alcanza a ver un poco sucio. Un poco quemado. Pasamos al costado izquierdo. Alcanzamos a ver que los rines son de aluminio. El rin delantero izquierdo se encuentra tallado. La llanta con un 40% de vida. Su salpicadera se encuentra totalmente dañada. La puerta delantera izquierda del filo se encuentra tallada. Alcanzamos a ver su parabrisas se encuentra totalmente destrellado. Su pilar superior se encuentra dañado de la puerta. Alcanzamos a ver dañado. Igual que el empaque se alcanza a ver marcado o dañado. Pasamos al interior. El sistema de Airbox activó la bolsa de volante. Se encuentra activada igual que la bolsa de tablero. Se encuentran activadas. El vehículo es automático. Cuenta con su estéreo original. Las vestiduras son de tela. Se encuentran desgastadas y sucias. Pasamos al interior trasero. Vestiduras igual de tela. Se encuentran sucias. Alcanzamos a ver que ahí cuenta con su llave de ruedas. Su llanta de refacción. Posiblemente cuente con su gato. No se alcanza a ver. Cuenta con su parrilla. Se encuentra suelta y en la parte trasera. Alcanzamos a ver todo lo interior. Su cuerda trasera con ligeros rayones. Igual que el faldón izquierdo. Pequeños rayones y abolladuras. Su ring trasero se encuentra rayado. La llanta con un 40% de vida. Su calavera aparentemente en buenas condiciones. Su tapa cajuela con ligeros rayones. Igual que la fascia trasera. Aldón derecho. Ligeros rayones. Turrín trasero con ligeros rayones. La puerta trasera derecha se encuentra abollada. La parte central. Puerta delantera con ligeros rayones. Alcanzamos a ver su parrilla. Es como se mencionaba del lado derecho totalmente estrellado. Su talpicadera. Delantera derecha se encuentra doblada de la parte frontal. Por el impacto. Ring delantera derecho tallado a la llanta con un 40% de vida.